Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos en un vídeo de Call of Duty Advanced Warfare, esta vez nos toca jugar con las XMG duales, es un arma que es dual, y todo gracias a Tony Zeman porque me ha dicho, venga, a no hay huevos hacerte un vídeo con estas duales, así que venga, vamos allá, va a ser una partidita normal, o sea, un duelo por equipo rapidito, no me quiero entretener mucho porque esto es base eterno con esta mierda de armas. Ves que tengo desbloqueado el camuflaje zombie y es que ayer lo desbloqueé con un colega y bien, 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 tengo ganas de que saca también los nuevos mapas, ¿qué ha pasado esto tío? Vale, que en breve van a sacar los mapas nuevos de Call of Duty con el DLC, así que bueno, de momento va a hacer tiempo, vamos a ver que tal se nos está este live con las, ¿cómo denominamos esto? Dual pollas mismo, le hice un rayo pollas, pues un dual pollas, ya. En Detroit con esto, madre mía, la zona camperil, number one del mundo. Si te puedo subir también al canal Herstrom, 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 no sé, se me da muy mal la pronunciación, pero bueno, es el juego de cartas mítico de Inline, así que no sé, según me pille, así haré. De momento a ver si carga esto y podemos empezar a jugar. Vamos allá. La partida ha empezado encima, ¿sabes? Bueno, vamos allá. Madrecita mía, chaval. Y mata uno, tío, nada más empezar acojonante esto. Encima, ¿sabes? Ahora que me saque la partida de mi vida con esto, entonces ya me muero del sida. Medio... Joder, empiezo matando, chaval. A ver, a ver, a ver. Hostia, asusto, me ha pegado. Va, era previsible. ¡Qué tal, hombre! Pesado. Madre mía, tita mía. Ay, no sé, por aquí. ¿No ves que viene por aquí? Ni siquiera eso sabe hacer, chaval. ¿Ha empezado bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Y un huevo, chaval. Me he zampado un... Me he zampado un quick... Cuando le estaba crevillando. Venga, modo torreta. Me cago en todo, tío. Si es que esto te da en apuntar la vida. Luego no. Si habrá gente aquí que se saque 50 millones de bombas nucleares de estas... Y diré, y un huevo. Encima, es que no corre, chaval. Parezco Eduardo Manos Tijeras. Coño, sube. Es que no se viene a apuntar. No se... Y le mato desde aquí, chaval. Y le mato desde ahí. Corre, corre. No corre esta mierda, tío. A ver. Es que no sé apuntar con esto, tío. Es muy malo. Es muy malo esto, tío. Móvete, hombre. Móvete. No quiero campear. Bueno, le doy sin querer aquí. Madre mía. Y me dan suministros, tío. Me pega una hostia y me dan suministros. Es que es acojonante, tío. Es acojonante. Y yo había empezado a dispararle, ¿sabes? Es lo más cachondo. A ver, con esto va a correr un poquillo. Madre mía. Si es que tiene que desplegar todo el armamento. Si es que es una bazofia de arma. Y aquí hay uno. Aquí hay uno y me la va a liar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Toma, chaval. Ha flipado. Esa ha flipado. No, tío. Voy 4-5. Voy perdiendo. Madre mía, chaval. Al final me gustará y todo. Pensé que iba a ir mucho peor. Bueno, 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 bueno. Que la cosa desde lejos y todo, chaval. Bueno, bueno, bueno. Como quede en positivo con esta bazofia. Tiro la quipo por la ventana. Hostia, qué susto. Me ha salvado. Bueno, no me trae la quipo por la ventana. Sí, bueno. Mira lo que me faltaba. Toma. ¡No! Mierda, una asistencia. Qué fail. Vale, ese me ha contado para mí. Madre mía, ¿qué ha pasado ahí, chaval? Ha tardado la vida en dispararle. Tres barras. Uy, 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 uy. Pero apunta, tío. Que esta mierda en apunta, chaval. Qué bazofia. Que lo bien que estaba haciendo, tío. Y vamos perdiendo. Es que lo cachondo es eso. Que vamos perdiendo. Vamos ahí. Cuidado. Madre mía, chaval. Madre mía. Uy, 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 uy. Qué susto, chaval. Cómo he gritado. Madrecita mía, cómo voy. 8-7. Voy en positivo. Al final la tiro por la ventana. A ver cómo acaba el vídeo. Porque al final me voy a dar con un canto en los dientes de haber acabado bien. No me jodas, cabrón. Que le tenía yo. Pero si le tenía yo. Asqueroso. Era mío. Y habrá que hacer unos tiros así, ¿sabes? Es lo más cachondo de esto. Ay, lo tenía ahí, chaval. Por poco quedó positivo. O he empatado. ¿Cómo he quedado? 8-8. Empate. No está nada mal para haber usado esta bazocia de arma. Las dual pollas. Así que, bueno. Si os ha gustado, dadle like. Comentadme. Y, Antonio. Toniceman. Proponte un nuevo reto. Que este, como queda empate, lo he superado. Venga, chicos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.